Un borracho dejó la bebida cuando nadie apostaba por él Más las fuerzas sacó de flaquezas, triunfó por sus hijos, por Dios, por la fe Hoy yo he visto milagros vivientes que el doctor ya no pudo explicar Y al pódigo que ha vuelto a casa y a la guerra estéril volver a engendrar Todo es posible al que cree, oh todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres por Dios es posible a aquellos que creen Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Más que andar en el agua o mover la montaña el más grande milagro es la fe Los milagros suceden a diario, tan solo mira a tu alrededor Cuando un pecador se arrepiente, se humilla y se encuentra con su Salvador El poder para hacer lo correcto, el valor de decir la verdad Tan milagro es como el que ha muerto y ha vuelto a la vida al resucitar Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres por Dios es posible a aquellos que cree Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree Más que andar en el agua o mover la montaña el más grande milagro El más bello milagro, el más grande milagro es la fe Es la fe Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree El más que cree, todo es posible al que cree que tú El más grande milagro es el más grande de mi Y el más grande milagro es el más grande de mi